Adiós compa y gato Cuántas veces me ha dicho El muy sinvergüenza De mi compay Lo voy a matar Por decirme gato A que gato encerrado Y ahora mismo en el acto Se lo voy a explicar El gato caza el ratón El ratón come queso El queso no da la leche La leche la da la vaca La vaca viene de los cachos Tú ves Lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que no juegue conmigo Lo voy a matar Cuando el chivo es chiquito Le dicen chivito Pero cuando el grande Le dicen chivón Pero cuando el carnero es chiquito Le dicen cabrito Pero cuando el carnero es chiquito Pero cuando el carnero es chiquito Pero cuando el grande Le dicen cacho Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por decirme? ¿Qué? 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 Te digo Sí, sí ¿Por decirme? ¿Qué? ¿Qué? Te digo Sí, sí ¿Qué? Que por decirme? Mira Lo voy a matar Que yo te quiero matar Lo voy a matar Ay que el mundo me digas tanto Lo voy a matar Ay yo te voy a matar Ay lo voy a matar Yo no quiero acabar Lo voy a matar Para que me haga confiar Ay lo voy a matar Mira te vas a encerrar Lo voy a matar En una trampa grandota Lo voy a matar Mira tu vida va a cambiar Lo voy a matar Ay lo voy a matar Lo voy a matar Ay lo voy a devorar Lo voy a matar Ay mi compa y gato Lo voy a matar Ay lo voy a matar Ay yo lo voy a matar Ay lo voy a matar Lo quiero acabar Ay lo voy a matar En una trampa grandota Lo voy a matar Mira tu vida va a cambiar Lo voy a matar Lo voy a matar Ay lo voy a matar Lo voy a matar Ay te voy a devorar Lo voy a matar No te voy a terminar Lo voy a matar Lo voy a matar No te voy a agarrar Lo voy a matar Con zaperongo mamita Lo voy a matar En rupa se va a formar Lo voy a matar Lo voy a matar Ay gato Lo voy a matar Te voy a devorar Yo lo mato, yo lo mato, yo lo voy a matar Yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato, yo lo voy a matar Yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato Mira tu vida va a acabar y yo te voy a matar Mujero, ahí lo mato, yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato Mujero